Los días miércoles y jueves se llevarán a cabo dos días de paro por parte de PECODE. Los docentes en el país exigirán al Gobierno Nacional que cumpla lo pactado en las mesas meses atrás. Nuevamente el Magisterio de Colombia, por la directriz dada por la Federación Colombiana de Educadores, está invitando el día 9 y 10 de mayo a un paro nacional de 48 horas. ¿Por qué nuevamente el Magisterio nos vamos a paro? Simple y llanamente por la irresponsabilidad y por el incumplimiento del Gobierno Nacional en los acuerdos pactados y firmados en el paro del año 2017. Prácticamente de un 100% de puntos firmados, entre 28 y 29 puntos que están acordados, el Gobierno Nacional ni siquiera ha cumplido el 5%. Uno de ellos, ¿cuál es? Se dijo que se iba a dar más incentivos para poder reconstruir, por decirlo así, muchas instituciones educativas que están prácticamente caídas, pero el Gobierno ha incumplido en ese aspecto. El PAE, el Plan de Alimentación Escolar, todavía hay mucha corrupción en ese sentido y no ha habido una administración que le ponga, digámoslo así, un alto en el camino a esta situación. Igualmente, también se dijo que iban a reducir lo que es la ampliación de cobertura. En muchas entidades territoriales sigue estática esta ampliación de cobertura y es lo que está entregando recursos para universidades privadas o para instituciones de bachillerato privadas, donde está afectando ampliamente. El presupuesto que se va a dar, que estaba en el Sistema General de Participaciones, este es un gran problema porque fue concretamente en el 2000 hubo el primer acto legislativo que recortó sustancialmente lo que es para agua, saneamiento básico, educación y salud. Igualmente, en el 2005 fue el último acto legislativo donde acabó de recortar más presupuesto, pero había algo concreto, decía que en el 2016 se terminaba esta reducción y quedaba como estaba en la Constitución Política de Colombia, lo cual no ha sido posible. Seguimos diciendo, necesitamos que en el Sistema General de Participaciones sea como está en la Constitución Política. Por eso, mañana los maestros, y en especial los maestros de Guadalara de Buga, los estamos invitando para que a partir de las 7 y media, 8 de la mañana, nos concentremos en el Parque Cabal para hacer una jornada de conferencias, una jornada de actos culturales, una jornada artística, donde los maestros nos reencontremos a reflexionar el tema de la educación en Buga, a ver cómo estamos en Buga en ese tema de la educación. Por eso, la invitación es para todos los maestros, todas las maestras, los directivos docentes, para que el día 9 y 10 nos acompañen en el Parque Cabal. Y el día jueves, una comisión irá a Cali, a la movilización, a la gran toma de la capital. y a la movilización, a la movilización, a las que se llegan en el Parque Cabal,